La fiesta es una fiesta muy alegre, la fiesta es una fiesta con Jesús, la fiesta es una fiesta que nos une, la fiesta es una fiesta con Jesús, la fiesta es una fiesta con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Como se ha dicho en la motivación, con mucha alegría, esta eucaristía, esta misa, va a ser para este grupo grande de niños y algunas de sus mamás, el primer día es que van a recibir a Jesús. Como decía el canto, la misa es una fiesta con Jesús. Hoy día, en el conjunto de estos niños y niñas, celebrar esta misa, celebrar esta fiesta, porque ellos van a recibir la concluyente por primera vez. Queremos disponer nuestro corazón para celebrar la misa, pidiéndole a Dios el perdón de nuestros pecados. Perdón, Señor, mi niño Dios, con tu amor abre nuestro corazón. Y aunque pequeño, tiene esperanza, y las heridas confiden en mi salvación. Oye, Señor, perdón a tus pequeñitos, son tan sencillas, las campanas al final. Y tal la paz, si nos dejan siempre dudar, y nos impiden alcanzar un ideal. Perdón, Señor, mi niño Dios, con tu amor abre nuestro corazón. Y aunque pequeño, tiene esperanza, y las heridas confiden en mi salvación. Dios, como poderoso, deja misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Dios, como poderoso y eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros, para que dejamos estar en el reino de los cielos junto a Él. Que vive y reina contigo en la humildad, al Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Cada domingo, nos alimentamos de la palabra que nos entrega el Señor. Acoblamos la mujer viva. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Tu tocas la guitarra, blan, 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 tu tocas la guitarra, el honor a Jesús. Las lecturas de hoy nos invitan a una mirada de futuro y esperanza, con una visión del reinado de Dios, recordando la alegría de ser una iglesia en Mátedra. Tomamos el tiempo. ¡Gracias! 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 y la que yo también ha sido parte fundamental y siempre emocionante a todos nosotros, o sea, es posible que en todo lo que se haga bien, a nuestros chatequistas, la señora Bérida, la señora Teresa, que con mucha paciencia con muchos al niño, y se nos ha dado un respaldo a los familiares, y se nos ha dado un respaldo a los chatequistas de nuestros niños, a la tía Rosana, a la tía Gabriel, al tío Javier, al tío Jaime, porque se nos ha dado muy pacientes y ayudaron a nuestros niños a crecer y acercar a las mejores personas. A ustedes, a la comunidad de la Guardia San Pablo, a las hermanas del Bolivia de Santa Marta, gracias por acompañarnos, gracias por cerrarse en este momento de contacto para nosotros, y en el otro día. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.